Proyecto Unical En este glorioso día que nos permite llegar Venimos a trasplantar a traerte a cantar Hoy que es primero de julio venimos de corazón A cantarte mañanitas y a pedir tu bendición Tu pueblo que alguien te lanza La vida se encuentra allá Hoy tanto el Señor se llama Venimos a trasplantar Proyecto Unical Se canta, se abre sillas y se vuelve en general Nosotros van a felicitarte Este día incertar El cielo lleno de estrellas Y de sol a desputar Te crees que sigas contento Te quieren felicitar Tu pueblo que alguien te lanza La vida se encuentra allá Pues tanto el Señor se llama Venimos a trasplantar Al campo quiero pedirle Unas flores para tu atas Ayer nos quiero pedirle La estrella que me lleva Hoy que es primero de julio Dejemos de trunar La estrella que es primero de julio La estrella que es primero de julio Tira a nosotros Que es primero de julio La estrella que es primero de julio La estrella que es primero de julio La estrella que es primero de julio